Tradicional gira de Teletón a nivel nacional parte este miércoles 17 de noviembre en nuestra ciudad y recorrerá todos los rincones del país llevando el espíritu de la Teletón, motivando la solidaridad de cada uno de los chilenos. Chile, un solo corazón, es la invitación de este año y será el mensaje de los artistas que viajarán para apoyar la campaña de los próximos 3 y 4 de diciembre. Con un gran despliegue técnico la gira comenzará este miércoles 17 de noviembre en Arica y recorrerá las ciudades de Iquique, Antofagasta, Copiapó y La Serena en el norte, donde llegará con la música de La Noche, Los Charros de la Comuna de Lumaco, Las Capitalinas, Chancho en Piedra, Viña, Cariño y Kronik, entre otros. Durante el recorrido los Power Peralta, los gemelos que han sido pioneros del Brick Dance y Hip Hop en Chile, serán los encargados de hacer bailar a los asistentes a la gira con el nuevo himno de la Teletón, Chile, un solo corazón, que este año no solo se canta, sino que también se baila con una pegajosa base Hip Hop. Desde el año 2008 que no se realiza una Teletón, y hoy más que nunca se necesita el apoyo de todos los chilenos este 3 y 4 de diciembre. La invitación es, como dice el lema, a unirse Chile en un solo corazón. Algunos de los artistas y animadores que integran la gira de la Teletón 2010, estarán la mañana de este miércoles en el Centro Teletón Arica. El tradicional show de lanzamiento de la campaña, se realiza la noche de este miércoles desde las 21 horas, en el sector de la Pérgola de las Banderas, donde se ha levantado un monumental escenario por el que desfilarán, entre otros, destacados artistas como La Noche, Charros de la Comuna de Lumaco, Chronic, Chancho en Piedra, Villa Cariño, Las Capitalinas, Douglas, Natalino, Teatro Pi, Bauer Peralta, todos ellos con la animación de Vivi Kreuzberger y Rafael Aranera. ¡Gracias!